Esto sucedió hace 15 años, mientras aún iba a la escuela. Ahí conocí a quien fuera mi mejor amiga en ese entonces. La secundaria a la que íbamos se ubicaba en una calle muy larga, y una esquina antes de llegar ya se la podía ver cercada de árboles enormes que no dejaban ver hacia el otro extremo. Me daba curiosidad ver cómo era el otro lado de esa arboleda. Sin embargo, como terminábamos nuestras clases prácticamente de noche, nunca me atrevía a ir hasta allí. Un día, uno de nuestros docentes faltó y nos dejaron salir antes de tiempo. Eran aproximadamente las 5 de la tarde, y mi amiga no se podía ir hasta que su padre llegara por ella, así que me quedé a hacerle compañía mientras lo esperaba. En ese momento, se me ocurrió que era una buena oportunidad para investigar qué había más allá de la arboleda, sobre todo porque aún había suficiente luz para animarnos a echar un vistazo. Mi amiga aceptó y ambas caminamos en dirección a ese lugar. Aunque yo me sentía entusiasmada, mi amiga se veía nerviosa. Le dije que no se preocupara, pues buscaría una forma de acceder al otro lado de la arboleda. Cuando vi un espacio entre los árboles, corrí hacia mi amiga y la tomé de la mano para llevarla hacia allá. Sin embargo, al hacerlo pude sentir que estaba helada. La miré y le pregunté qué tenía, con un semblante lleno de miedo. Empezó a decirme que nos fuéramos de allí. Antes de su pedido, apreté aún más su mano y nos volvimos otra vez a la puerta de la secundaria. Allí la miré otra vez y le pregunté qué la había asustado. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que viste? Un hombre estaba junto a ti. Yo no podía creer lo que me estaba diciendo. En ningún momento había visto a nadie en aquel pequeño pero oscuro bosque. Antes de que pudiera responder, mi amiga prosiguió. Ahí estaba, se paró junto a ti. Era alto, de piel muy blanca y vestido de negro, pero sus ojos eran rojos. Tras decir eso, la voz de mi amiga se quebró. Mientras trataba de calmarla, nos fuimos al patio trasero de la escuela, pues pensé que se sentiría más segura allí. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Apenas llegamos, empezaron a arrojarnos piedras. Eran pequeñas y no nos atinaban, pero fue suficiente para hacer que mi amiga entrara en pánico. Yo la abracé fuerte y le dije que no iba a pasar nada malo. Para nuestra suerte, su padre llegó en ese instante y se la llevó. De camino a mi casa, pude sentir en un momento como si alguien me hubiera jalado fuertemente de mi mochila. Me volteé, pero no vi a nadie. Giré otra vez y caminé rápidamente para llegar a mi casa. Al día siguiente, vi a mi amiga llegar a la escuela bastante cansada y demacrada. Entró al salón y tomó asiento junto a mí. Le pregunté si estaba bien y me dijo algo preocupante. Me siguió a casa. Esa cosa está atrás de mí. Mi amiga me platicó que ese sujeto no la dejó dormir en la noche, pues había aparecido en su habitación y la miraba fijamente. No sabía cómo aconsejarla, pues creía que era producto de su imaginación. Para calmarla, le dije que ignorara a ese ser, pues de esa manera seguramente se iría. El resto de la clase transcurrió de una forma más o menos normal. Sin embargo, en un momento vi que la cara de mi amiga se había puesto pálida. Se quedó mirando fijamente por la ventana que daba al bosque. ¿Qué tienes? Le pregunté. Está aquí. Le dije que lo ignorara y la abracé una vez más tratando de protegerla. Luego de un rato, por fin pudo mirar alrededor y me dijo que este ente ya se había ido. Cuando llegó el fin de semana, traté de investigar un poco sobre aquel lugar de la arboleda. Y luego de indagar a la gente que vivía cerca, supe que del otro lado del bosque había unas ruinas que tiempo atrás habían sido un recinto para monjas. Además, junto a aquella construcción había una carretera en la que algunos años atrás ocurrió un trágico accidente. En aquella ocasión, el conductor de un tráiler se quedó dormido y enlistió el sitio provocando que muchas de las monjas perdieran la vida. Al llegar el lunes, me encontré otra vez con mi amiga. En ese entonces, me dijo que las apariciones de ese ser se habían vuelto más frecuentes y que ahora se paseaba por su habitación moviendo sus muebles. Ella me contó que se armó de valor y le preguntó por qué la molestaba. El ser no respondió, simplemente la ignoró. Me sentía muy culpable por la situación de mi amiga, pues había sido idea mía ir a esa arboleda en primer lugar. Las cosas empeoraron para ella cuando comenzó a verlo más seguido durante las clases. Cada vez que esto sucedía, mi amiga agachaba la cabeza y la apoyaba sobre su escritorio. Llegó un punto en el que a mí me consumía la angustia y la frustración por no poder ayudarla. Pasaron un par de días más y todo continuaba igual. Ese ente seguía atormentando a mi amiga. De pronto ocurrió una cosa muy fuerte. En una de esas noches, mi amiga se había quedado sola con su hermanita. Estaban terminando de cenar cuando de repente su hermana se había quedado como oída. La llamó por su nombre y no le respondía. Entonces le tocó el hombro y le habló una vez más. Cuando su hermanita volteó, vio que tenía los ojos completamente blancos. Y no solo eso, ya que empezó a decir palabras incomprensibles con una voz grave horrible. Mi amiga se asustó demasiado. Continuaba llamándola por su nombre y le pedía que por favor reaccionara. Pero su hermana no paraba de hablar de esa manera anormal. Lo único que atinó a hacer fue darle una cachetada y de esa manera su hermana salió del trance. Tras esto, ambas lloraron y se abrazaron hasta que lograron tranquilizarse. Cuando mi amiga me platicó esto, definitivamente pensé que no podíamos dejarlo así y que no debíamos continuar sin hacer nada al respecto. Ese día tuvimos libre la clase de educación física, por lo que aprovechamos y nos reunimos en la cancha de la secundaria con unos compañeros que habían creído desde un principio lo que le pasaba a mi amiga. Éramos unas 15 personas en total. Nos sentamos en una de las gradas de la cancha. Desde ahí se podía ver una iglesia ubicada a unos cuantos metros de la escuela. Mientras charlábamos con nuestros compañeros, mi amiga no dejaba de voltear para ver la torre de esa catedral. Le pregunté si estaba bien y solo me respondió que allí estaba el ente, el cual nos vigilaba a todos. Tras esto, le dije a nuestros compañeros que la situación ya era muy grave y que era necesario que nos prestaran su ayuda. Decidimos juntos adentrarnos en el bosque y hacer una oración en conjunto en los restos de la iglesia, pues yo creía que el origen de aquel mal se encontraba allí. Los 15 atravesamos la frondosa arboleda hasta llegar a las ruinas. El sitio era tal y como me lo había imaginado. Sin embargo, hubo un detalle que me llamó la atención. En donde años atrás había estado el altar de la iglesia, ahora yacía un pentagrama invertido, un símbolo históricamente relacionado con el diablo. Decidimos reunirnos alrededor de aquel círculo, tomarnos de las manos y rezar en conjunto una frase. Sin embargo, en medio de la ceremonia, los ojos de mi amiga se pusieron blancos. Su cuerpo empezó a retorcerse de una forma para nada humana y de su boca empezaron a salir palabras que no entendíamos. Pese a estar aterrados, continuamos con nuestra oración, hasta que finalmente el cuerpo de mi amiga cayó sobre el centro del pentagrama. Tuvimos que llevarla entre todos hasta su casa. Afortunadamente se recuperó a las horas. Al final del día, me despedí de ella como siempre y empecé a dirigirme a mi casa. Mientras caminaba en dirección a ella, una voz espantosa susurró en mis oídos. No creas que se han librado de mí. Desde ese día, aquel ente ha dejado de atormentar a mi amiga. Sin embargo, ahora también me visita a mí y hasta el momento no he descubierto la forma de hacer que se detenga. Temo que esa presencia maligna me haga la vida imposible. Hasta el fin de mis días. ¡Gracias!